Si hablamos del Festival del Lago de Ipacaraí, podemos decir que es pionero en montar un escenario para el desarrollo de la cultura en Paraguay. También madre de festivales, viene apostando por lo más lindo que tiene un país. Desde el arte de la tabla, la danza, la artesanía, la poesía, el canto y otras manifestaciones artísticas y culturales. Para la edición 51, José Asunción Flores, creador de la Guarania, recibió un póstumo homenaje. Por su parte, la Comisión de Folclore y Artesanía, una vez más, demostraron la capacidad de organizar un evento de esta naturaleza. Con todo el color, el brillo necesario, la seriedad que merece. Las cámaras de más de Paraguay estuvieron en la cobertura de las noches estelares que se vivieron en la ciudad de Ipacaraí. Que a continuación, compartimos con ustedes. El festival del lago Ipacaraí, indudablemente, tiene una particularidad en el país. Aquí, todo tiene su espacio. Desde los artesanos, danzarines, cantores, la parte de gastronomía, solista vocal de canto, jazz, de todo realmente. Y por eso, normalmente, empiezan semanas antes el festival del lago Ipacaraí. Y hoy queda inaugurada la feria de artesanía. Así que ya vamos a dialogar a continuación con los responsables. Primeramente, con el señor Jorge Franco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, Franco Ventura. Y un placer estar acá con ustedes. Y la verdad que una satisfacción enorme. Un 51 edición del festival del lago, otra vez. Qué interesante, realmente, que los artesanos tengan un espacio. Porque esto se constituye como una vidriera para lo que ellos hacen. Pero con tanta perfección, con tanto profesionalismo que es artesanía. Y vemos que hay artesanía realmente de diferentes materiales. Claro que sí. Esa es la idea general de la Comisión de Folkloreo y Artesanía este año. Que la idea era tener un poco variedad de cosas. Y la verdad que creo que hemos cumplido. Tenemos una variedad enorme, muchos artesanos. Y nos sentimos halagados. Tantas visitas, tanta gente que está feliz de nuevo con nuestro festival. Cuando yo viví 21 años en Europa. Y cuando yo recordaba recuerdos de Ipacaraí, lloraba. Es una sensación única. Y uno más todavía piensa que porque somos de Ipacaraí, tenemos que saber cantar o tocar la guitarra. Pero estamos aquí muy felices con todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a dialogar con otro de los integrantes. Ya el tacuaral empieza a sonar guitarras, arpas, acordeones. Y el público presente también. Y los artesanos que ya están mostrando lo que ellos hacen, pero con tanta perfección. ¿Su nombre me decía? Yo soy Rodolfo Jiménez. Don Rodolfo Jiménez. Nos volvemos a encontrar después de un año nuevamente. El año pasado le tocó también el mismo trabajo y un trabajo noble porque realmente se vio el fruto. Y a la vez también los artesanos lograron sus objetivos. Bueno, ¿de cuántos artesanos más o menos estamos hablando este año? Cinco artesanos locales y 15 artesanos de otras ciudades y con vecinas. Hablamos de la ciudad de Limpio, de Aregua, de Itá, de Pirayú, de Itahua también, que también de consumo. Aquí vemos nuevamente bien ubicados, hay unos toldos bien modernos. Tengo entendido que la gobernación del departamento central se hizo cargo. Así mismo, eso es lo que buscamos, que el artesano se sienta a gusto, que pueda lucir sus trabajos y que pueda vender también. Y es gracias a la gobernación y a la intendencia de Pacaraí también que está colaborando con todo para esta feria. El paraguayo, indudablemente, no tiene límites. Y entre ellos podemos destacar a los artistas plásticos, artistas que se encargan de hacer artesanías de diferentes materiales. En la edición número 51 del Festival del Lago de Pacaraí, don Francisco Gauto, más conocido como Carioca, aquí en la comunidad de Pacaraí, es homenajeado. Ya dialogamos con él. Muy buenas noches, un saludo para más de Paraguay. Muy buenas noches, estamos muy contentos, tratando de disfrutar de lo que es un reconocimiento acá en Pacaraí. Merecidamente y en vida, que es lo más importante. ¿Cuántos años de trayectoria haciendo artesanía de cuero, don Francisco? Y desde niño, desde niño. Antes no había algo, o sea que tu familia te envía para aprender un oficio. Ese era el lema antes. Y hasta ahora estoy en esto. Bueno, ¿y cuántos años tienes? Y tengo 66, voy por 66, pero desde niño trabajé. Bueno, coméntenos en un breve pantallazo. ¿Qué representa para usted ser distinguido en uno de los festivales más importantes que tiene el Paraguay, que es el Festival del Lago de Pacaraí? Y una cosa muy grande. Para mí es un orgullo inmenso. A mí, a mi familia nos toca muy hondo porque no todos llegan a esto. Y uno cuando llega a esto, reconocerte a alguien, por lo menos es que hiciste bien las cosas. Las noches del Festival del Lago de Pacaraí realmente tiene cierta particularidad. Cada noche se distingue, se le reconoce a las personas vinculadas de una u otra manera con el arte, con la danza, con el canto, con la artesanía. Esta es la Noche Nacional de Danzas, en la edición 51. Y va a ser homenajeada la profesora de danzas, Alice Martínez. Así que ya dialogamos con ella. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Como vos dijiste, tengo el honor de que este año sea yo la homenajeada del gran festival del Lago de Pacaraí. Bueno, si hablamos de su trayectoria, ¿de cuántos años haciendo danza? ¿De cuántos años? Y la verdad que tengo mis años. Mi academia comenzó en el año 1995, 28 años, de trayectoria de que estoy enseñando. En realidad a nivel académico, ministerial, porque ya desde los 16 años estaba enseñando en escuelas y colegios. ¿Qué se siente ser homenajeada en uno de los escenarios deseados, como lo es el festival del Lago de Pacaraí, el festival Madre de Festivales? Y realmente es un gran privilegio, como te venía diciendo. Y justamente coincide que este año, en la edición 51 del festival, yo también tengo 51 años. O sea, que todo una coincidencia y realmente, como dijiste, es un honor ser homenajeada en uno de los festivales más grandes del país. ¡Gracias! 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 Corría el año 78, 79, y aquello que de una u otra manera estaban inclinados con el arte, formaba parte de la gran familia que organizaba justamente el festival del Lago de Pacaraí. Y entre esas personas maravillosas, que hasta hoy continúa en todas las ediciones, es la profesora Felicita... Patiño de Márquez. Patiño de Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para más de Paraguay. Muy buenas noches, muy buenas noches. Encantada de que estén de vuelta, como todos los años, acá en nuestro festival. Bueno, a ustedes les toca coordinar justamente la Noche Nacional de Danzas. Nacional de Danzas, así mismo. Y estoy con unos jóvenes a quienes estamos enseñando ese amor por el festival. Es lo que queremos hoy día, que los niños y los adolescentes amen lo que es nuestro. ¿Cómo van a perpetuar esto que es lo más grandioso en nuestro país? ¿Cuánto elenco anoche? Anoche tuvimos 40 elencos locales, imagínense. Así que, y también quiero comentarles un poco que la Escuela Municipal de Danzas, por ejemplo, está latente con el festival. Son 50, 51 años del festival y 50 de la Escuela Municipal. La Escuela Municipal es madre también de todas las escuelas de danza. Fue el elenco que dio apertura a la primera edición del Festival del Lago de Pacaraí. Sí mismo. Una de las bailarinas de aquel entonces, aquí presente y amando la Secretaría de Danza y perpetuando a través de los jóvenes. ¡Gracias! 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 Formador de maestros de maestros, la Jazz Band de la Policía Nacional. Muchísimas felicidades, muchas gracias por aceptar este homenaje. Y ahí está, el aplauso de sus integrantes y del pueblo festivalero en esta noche. Jazz Band de la Policía Nacional recibe el merecido homenaje del Festival del Lago de Pacaraí. Muchísimas gracias. Una de las instituciones importantes del país que también recibe un merecido homenaje en el escenario, en la edición 51 del Festival del Lago de Pacaraí, es la Jazz Band de la Policía Nacional. Ya estamos con el subcomisario Oscar Barreto. Muy buenas noches. Su saludo a Más de Paraguay. Muy buenas noches para esta programación Más de Paraguay. Primero, antes quiero agradecer por esta difusión y por este espacio también para que nosotros de la Jazz Band de la Policía Nacional, podemos también difundir y hacer conocer de la Policía Nacional lo bueno que hace la Policía Nacional en la parte cultural. ¿Esto qué representa para las Jazz Band? Recibir un homenaje en el escenario de uno de los festivales más importantes, más de medio siglo, promoviendo lo más lindo que tiene el país, que es su cultura, su arte. Así como ustedes también, casi medio siglo también de las Jazz Band. Así mismo, estamos por llegar también a casi medio siglo de existencia. En el año 1975 fue creada la Jazz Band por el maestro Chocho Alodarenga bajo la dirección del maestro Carlos Villagra. Y bueno, la Jazz Band fue creada para imitar un poco a la banda Unitas de los Estados Unidos de América, cuando en los años 50, 60, vino acá en Paraguay. Entonces, se pudo eso, copiar o emular, decirle eso, para poder hacer otro género de música, como el Jazz. Hoy en día hacemos fusión con Museo de Paraguay, Latin Jazz, Chacha, Tango, Boleros. Es una orquesta muy versátil y de hecho que es la única Big Bang, la única banda grande de Jazz que existe en el país. ¿De cuántos integrantes estamos hablando? Bueno, somos 20 integrantes de jóvenes que no pasan los 35 años para jóvenes muy capacitados en el estilo. Y también reiterar un poco que la banda de música de la Policía Nacional está cumpliendo 111 años ya de creación, ¿verdad? Porque es la misma banda que vemos desfilando. Aquí sale la banda sinfónica, la orquesta sinfónica de la Policía Nacional. Y otros tipos de agrupaciones que tenemos como el conjunto folclórico, la orquesta popular. Pero esta orquesta es muy conocida y muy especialmente ya para este festival que cumple también 51 edición ya, que cada año nosotros también participamos. Paraguay es un gran país en América. Idea y realización. Franco Ventura.